Podrían ser carnavales, pero se trata de la celebración del 25 aniversario del Movimiento Scout de Castilla-La Mancha. Y el presidente Barreda, como uno más, recordó sus años en la tropa y el espíritu que mueve al Movimiento Scout. Comparto el espíritu de exploradores, de descubridores, de amantes de la naturaleza y de amantes de todos los seres humanos. Creo que es un complemento formidable de la educación y por eso quiero agradecer formalmente, como presidente de Castilla-La Mancha, a todas las asociaciones de scouts de la región que hacen que hacéis una labor extraordinariamente meritoria. Muchas gracias. Ante más de 600 scouts de toda la comunidad, hizo un importante anuncio para este movimiento. Voy a proponer al Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha que en el próximo día de la región, entre las distinciones que hagamos, una esté dedicada a los scouts de Castilla-La Mancha. Con el orgullo de ser scout nos cuentan cuál es su principal objetivo. Ser amable con todas las personas, ser responsable, tener responsabilidades, pasárselo bien, conocer gente. Ser un scout basamos los principios en conservar la naturaleza, en ser responsable con el medioambiente y tal y intentar hacer para los chavales un lugar para estar interesante y entretenido, donde se lo pasen bien y vayan evolucionando. Ser scout es un compromiso que tú haces acorde con una serie de principios, con lo que se llama la ley scout. Tú haces un compromiso de ser mejor persona, acorde con la naturaleza, con los animales, con un poco con la sociedad. El acto culminó con la celebración del Certamen Joven de la Canción Scout, en la que participaron 17 grupos de scouts de la región, 10 de Albacete, 3 de Ciudad Real, 3 de Toledo y Guadalajara un grupo.